Buenas mis Tlalokes, ¿cómo están? Así es evolvido, bueno y como ya se la saben en el vídeo de hoy les traigo, Magi Rampaje, pero cada que mato a un enemigo sale el chachi, jejejeje y no lo hago a fines de burla, solo lo hago porque alguien me lo propuso jaja, bueno ahora sí a lo que nos truje chencha. Ay por cierto, un saludo a mi amiga Love, la cual me pidió por Discord un saludo, bueno ahora sí empecemos. Y ahora cambiemos la música. Hola con Coca-Cola 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 It's your weekly routine that bothers me Before you hurt yourself, just leave This ain't the end of me All the things that I could be This is the end of you After all Hola con Coca-Cola This ain't the end of me Hola con Coca-Cola 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 Bueno amigos eso sería todo, ya saben que si les gustó el video pueden suscribirse, darle like y compartir, ay perdón si no he subido videos tan seguido, simplemente ocurrió algo que me lo impedía, después les digo que fue jeje, bueno ahora si sin mas que decir me despido.